amigos sacamos algunas dudas en anime fighters dale like suscribirte aquí a la campanita y empezamos amigos como saben se está por actualizar lo que es anime fighter es más en dos horas amigos en dos horas vamos a tener el vídeo estreno amigos vídeo estreno de las filtraciones de anime fighters que es lo que va a venir fecha de lanzamiento y demás amigos increíble falta muy poco miramos estamos cerca en vídeo de un late lo real si falta muy poco amigos exactamente dice hoy ocho y cuarto si hoy ocho y cuarto igual para mí va a ser antes yo me oscura mente puse que estoy interesado más en lo que es toda la filtración acerca de cuándo abrir actualización qué es lo que va a venir si va a venir dos tres mapas nuevos personajes seguramente fecha amigos así que estén atentos porque van a estar subiendo vamos a estar subiendo lo que es toda la información y hoy lo que traigo es porque muchos comentarios me han llegado en el cual no solamente en mi canal sino en discos también empezaremos de cero van a reiniciar lo que es los datos de todos y empezamos de cero obviamente amigos yo dije que no pero como lo estaban preguntando mucho en discos y por qué porque una de las preguntas era si le gustaría que dejen las skills modelos y mapas como estaban o que cambien lo que son las visuales que mejoren las skills modelos y mapas a partir de esta pregunta habían preguntado había mucha gente en discos y en mi canal preguntándome eso y obviamente que yo al ser amigo de lo que es el creador el nuevo dueño porque el nuevo dueño no digamos no es de aire sino es el chito el chito de voz y le preguntado le dije de voz mucha gente de mis suscriptores me están preguntando a mamiá lo tengo acá justamente para que lo veamos si bien acá dice hola amigo cómo estás mis suscriptores me preguntan mucho si vamos a resetear si van a resetear a todos los jugadores digamos empezar de cero se puse obviamente que no pero quería saber que vos me confirmas para mí es decirle a mis suscriptores y me puso 20 que no a ver obviamente para mí que tampoco porque si vos reiniciar a todos los jugadores obviamente que vas a perder todo pero quería sacarme la duda ya que mucha gente los comentarios me han puesto y también años en discos y así que amigos quédense tranquilos que no van a cambiar de voz meteorito no van a cambiar a reiniciar si no no van a iniciar a la gente vamos a estar igual lo único es que van a cambiar visualmente todo lo digamos mejorar los mapas los poderes y demás así que en eso quédense tranquilo damos un segundo que vamos a equipar tuki y famíos alto lagazo bien bueno tenemos un montón de todo así que eso amigos lo único que vamos a ver mejoras en los mapas y demás damos un segundo que en el nivel máximo bien a cuánto quedó quedó en cuanto 36 amigos una locura bueno actualmente amigos de a poquito vamos recuperando lo que es nuestro nivel tenemos cheffmai divino tenemos lo que es hernando 380 le falta un par de niveles dpc actual tengo ya te digo dpc 17 z si 16 esa es un montón así que bueno amigos la información es esa quería sacar le vamos a sacar la duda a ustedes para que se queden tranquilos que no van a reiniciar a la gente si vamos a quedar igual como estamos pero bueno van a mejorar lo que es visual y demás así que seguidas amigos los creamos mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos